Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy la Profe Jess y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un recurso que creé para practicar intervalos, lectura sobre el pentagrama y lectura de figuras rítmicas. A este juego le puse las brochetas musicales y para su elaboración no necesitamos muchos materiales, así que les voy a contar qué materiales necesitamos para la elaboración de estas brochetas musicales. Vamos a necesitar 4 cubos de 3x3, no importa el material, en mi caso use madera, también puedes usar otros materiales. Pintamos de blanco para que los colores resalten más, cada cara del cubo un color diferente. Dibujamos sobre 4 caras del cubo las figuras rítmicas y dejamos 2 sin pintar al lado y lado, ya que por estas vamos a perforar el cubo. Ten en cuenta que si empleas madera debes usar un taladro para perforar, pero si usas icopor o materiales más blandos puedes hacerlo con el mismo alambre. Luego de perforar introducimos los 4 cubos en el alambre. Con la ayuda de una pinza vamos a enroscar los dos extremos del alambre para evitar que queden puntas peligrosas y poder sujetar. En la descripción dejaré una plantilla para que pintes tus tarjetas con los 4 colores que vas a emplear en tu ruleta rítmica. Y así quedaron nuestras brochetas musicales. Como pudieron observar, para jugar el juego de las brochetas musicales necesitamos unos cartoncitos para sacar al azar. Estos cartoncitos tienen varias combinaciones de colores, todas distintas, así que cada que saque una combinación obtenemos un resultado distinto con cada tarjeta. Abajo en la cajita de descripción del video les voy a compartir un PDF en el cual ya están listas estas tarjetas con las combinaciones de colores para imprimir. La forma de jugar con la brocheta musical es muy sencilla. Vamos a poner nuestras tarjetas dentro de una caja o una bolsa y vamos a pedir a los estudiantes o al estudiante que saque una tarjeta. Con esa tarjeta crea una combinación con esos colores que sacó, en mi caso fue bufia, amarillo, naranja y verde. Esto nos va a dar una combinación de distintos ritmos, en este caso usé las figuras que están acorde al proceso del estudiante con el cual voy a jugar y vamos a hacer una lectura rítmica de 4 pulsos. Asimismo continuamos y todas las tarjetas nos van a dar siempre una combinación distinta. La otra opción de juego que quise crear fue con la opción de practicar intervalos. En esta opción vamos a seguir usando las mismas tarjetas que nos van a arrojar una combinación de colores, los cuales debemos buscar. Y al encontrar nuestra combinación de colores vamos a leer los nombres de las notas que salieron en cada color. También podemos asignarle una figura rítmica a cada nota si combinamos las dos brochetas. Creo la misma combinación de colores, creamos una combinación de ritmos y una combinación de notas sobre el pentagrama musical. Es importante en cada extremo de la brocheta terminar con una forma que no sea puntiaguda para evitar heridas con el alambre. Muy importante si estás trabajando con niños de quíntaro, preescolar, trabajar estas secuencias de colores para así estimular su cerebro a través de los patrones. Recordemos que los patrones ayudan a desarrollar mucho mejor la lógica matemática, la coordinación motora, la concentración, la atención y mucho más. Entonces este trabajo de organizar patrones por colores también resulta muy provechoso a estas edades tempranas de los niños. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan implementar en sus clases o con sus hijos en casa, que me manden sus propuestas y que le modificarían a la brocheta musical. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!